Bueno gente, vamos a ver los mejores gym fails de este 2022 Empezamos con uno de Perez Bank Aquí con 65 kilos y le cae el cuello Este otro Los fails de cuando están en la casa son Bueno y ahora este otro Este es lo que siempre les pasa en 70 años, se quedan abajo Este otro, ese creo que es el que tiene una cara horrible Este está con 160 kilos Y menos mal tenían los seguros Este otro haciendo el press pancita, usa la pancita para todo Estos son los típicos que llegan nuevos al gimnasio e intentan levantar más de 100 kilos de sentadilla Y se va a desplomar, se va a desplomar a los seguros Ahí está Aquí va otro igual, vean, sigue Y estuvo de suerte Y estos de las casas, sí Nah, rompió la ventana A mí nunca me ha pasado nada de esos Y eso que yo entré en la casa todos los días Aquí un press banca entre 7 personas No, entre 6 Entre 6 personas podemos levantar 500 kilos fácil Otro igual rompiéndose el cuello Press de cuello Aquí otro de egolifting levantando como 300 kilos Casi se muere Ojo, con 100 kilos 2 Y se cae el piso Bueno, a ver, este se ve que controla Está con cinturón y todo Se ve que controla Tendrá unos 130 kilos Se ve que es como powerlifter Y no controla tanto Otro de estos Casi todos son en sentadilla Pero tienen los seguros Entonces no creo que pase nada extraño Eso es por andar con medias en el gimnasio Ya saben que en el gimnasio es O vans, o humbers O descalzos O algo así A ver este otro con creo que 200 kilos Y se salvó porque tiró la barra Otro con como 200 kilos también Y se salen los seguros Y... O sea, creo que se rompió algo Otro powerlifter con más de 200 kilos Y falla y se lleva el rakito Uff Nuestro hombre Larry Wills Aquí no era natural Aquí era... Vegano Vegano chuzado Este también lo he visto a todo el mundo Ya lo saben Que va subiendo y le da por dormir En medio de sentadilla le da sueño Y se duerme Este se va a caer también al suelo Aquí está La verdad que a mí Nunca me ha pasado eso O sea Yo he levantado pesado en sentadilla Y en tres banca Y en... Y en peso muerto Y jamás Jamás me he mareado de esa manera Y este que hace frecuencia 10D Pantorrilla Vean las pantorrillas tan gigantes que tiene Y con esas pantorrillas Te va a levantar 200 kilos en sentadilla Vamos a verlo Vean, ahí está Baby reps como Tom Plats No, así se hace 50 repeticiones 100 Así cualquiera Así está Yo me levanto 200 Lo que sí le falta es Demasiada pantorrilla Y brazos también Se nota que lleva tres días en el gimnasio Otro en sentadilla Todos son en sentadilla A ver, está intentando también como 250 kilos No pueden ni sacarla Ya sabemos que este peso No... No es para él Va a morir, va a morir Vean Solo puedo sacar uno Nada Uf, casi, casi rompe el espejo A ver, otro con 500 kilos en prensa Vamos a ver el rango de recorrido A ver cómo será A ver, si algún día lo hace sería bueno Veanme Una Y con vendas y todo Dos Una vergüenza total A ver A ver este 180 O no sé cuánto será Y le va a salir Y al final le sale Pero Lo tira mal Y se cae A dormir un ratito Otro con 200 kilos Uf, este sí Este sí debió doler Invocando a Rooney Coleman Aquí está el Evo Lifter Con... Creo que ya como Mil kilos o algo así O hasta más Pero si lo piensas Todo el tiempo Que estuvo subiendo Y subiendo los discos Debió haber sido Como una hora fácilmente Y para hacer esa estupidez A ver este otro Que No veo Peso muerto Con drop set Y esta gente Cómo sigue en el gimnasio Esta gente Golpes al fallo También Va a ser Sentadillo Con 180 Creo 240 No Son 140 Y como siempre Al suelo Ojo Este Se ve que está fuerte De 260 kilos Buena técnica Me gusta Es que todos Son en sentadilla Vean cómo le queda El cuello Este otro También se va a quedar Abajo Y es que Nunca ponen Los seguros Vean este otro Bueno Este sí Tiene seguros Pero Se salen Los seguros Tiene los seguros Y no los usa Hay que ser Tonto Para eso Ojo Y esta Tiene 10 kilitos Esta Haciendo 160 Con 10 kilitos También Le pasa Lo mismo A ver Por lo visto Los mayores Fails Son en Sentadilla Así que Tenga Cuidado Haciendo 160 Gente Siempre En los seguros Y aquí Los Adandonos Gente Un saludo